Hola amigos soy la proveedora Sara, esta vez me encuentro con Jordan otra vez aquí. Hola amigos ¿cómo están? Bueno, en este vídeo vamos a informarles que ya empezamos de nuevo, el trabajo de nuevo. Aún menos desde el 15 de enero que dejamos trabajar. Recuerden que el mes de noviembre, diciembre, bueno normalmente cada año en esos meses es más complicado trabajar. Pero el año pasado fue un poquito más especial porque en ese tiempo había la policía aquí estaba un poco, un poco fresa. Estaba molestando mucho a las fábricas, había fábricas que dejaban de trabajar por unos días, las agencias igual, había demoras como todos los años. Entonces fue un poquito complicado. En ese año es más complicado que antes. Entonces siempre recomendamos al cliente que empiece a comprar este primeros días de noviembre. Sí, sí, eso sí hay que aclarar un poquito ahora. Cada diciembre es complicado. Cada año es lo mismo con los clientes. Un momento. Es lo mismo. Yo les digo a veces a los clientes si quieren hacer pedidos ya sea para tener en stock en diciembre es preferible que ya es de octubre. Para primeros días, primeros días de noviembre llegan esos pedidos que son para diciembre porque el mes de diciembre es muy muy jodido. Hay zapatos que se mandaron desde finales de noviembre y recién 15 de enero hay algunos que otros que recién les han estado llegando. Entonces es mejor que tomen precauciones y si son una tienda o trabajan en algún sitio donde necesitan tener siempre de stock. Entonces si es para el mes de diciembre es preferible que para finales de octubre ya esos pedidos ya estén casi listos para hacerse con nosotros o como ustedes deseen. Pero se pueden ahorrar una amargura tremenda con eso ahí. Ok. Y esperate, también decía las fábricas dejaron de trabajar desde más o menos desde el 15 de diciembre. Por la misma razón del año pasado, por la policía más que todo. Entonces ellos decidieron que más o menos desde el 10-15 de enero comenzaron las vacaciones. Hasta después del fin de año que recién hoy terminó. Entonces ya este video lo vas a ver de forma de dos o tres días. Pero ya desde el día de hoy empezamos a trabajar más o menos. Ok. Sí, hoy día es... ¿Qué fecha? Estamos 19. Creo 19. 19, sí. Hoy día pregunté a las fábricas. La mayoría ya están trabajando. Pero hoy día las fábricas de zapatos de lujo. Todavía no. Me dicen que vas a trabajar después de tres días. Sí, por ejemplo, Alexander McQueen, Gucci, Prada, todo ese tipo. Marcas de lujo, ¿no? Pero ya para después de unos tres días creo que el video ya estudiaba en YouTube. Entonces creo que ya estaban vendiendo. Sí. Entonces todavía fue así. En este video yo quiero enseñar las calidades de los zapatos que tengo aquí también. Después cuando las fábricas están trabajando voy a pedir más zapatos. Por ejemplo, el mismo modelo como antes. Hacemos comparación. Sí, para hacer comparación. Por ejemplo, este modelo. Si quieres ver este modelo. Para el siguiente video vamos a pedir, por ejemplo, este modelo. Pero en varias calidades. Triple A hasta OG. Sí. Usted puede hacer comentarios en nuestro video para decir qué modelo quieres ver. Nosotros vamos a hacer comparación. Ok. Primero voy a enseñar este zapato. Yo acabo de enseñar a mi primo. Y le pregunté, ¿es buena calidad? No. Me dijo que sí. Le gustó mucho. Es buena calidad. Muy buena calidad. Primero no diga qué calidad es. Usted puede ver cómo está. Sí, aparentemente se ve de una calidad buena. Para personas que no saben mucho. Puede que esto sea una calidad excelente. ¿No? Sí. Para clientes que no tienen mucha experiencia. O acabo de empezar de negocio. Sí soy mala. Yo puedo decir. Te vendo ese zapato. Este es OG. O tan exagerado. Este es OG. Este G5. Cuesta 80 dólares. Porque antes de enviar. Usted no puede ver qué zapato yo estoy enviando. Aunque te envía video antes de enviar los zapatos. Igual por video se ve perfecto. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces. Es muy importante buscar un producto que de verdad te envía la calidad que es. Este solo es 1.1. Y realmente puede pasar con mejor calidad que top. Ok. Tampoco te voy a decir un G5 o G5. Pero. Puede pasar con una calidad mejor que top. Ok. Si es que te vendo como top. No vas a ver. Y yo gano. Más dinero. Y tengo más ganancias. Pero nosotros. No podemos hacer ese tipo de cosas. No somos ese tipo de personas. Por eso. En este. Por eso. Siempre hacemos videos para. Enseñar. Más calidad de cosas. Más que todo las comparaciones. Es por esa razón que hicimos videos de comparaciones. Para el momento que. No es. No te digo. Compra con nosotros y bajarnos. No. Sino que. Hacemos eso. Por si tú compras con otro operador. Por lo menos. Tengas una idea. De cómo se tiene que ver ese zapato. Que supuestamente tú compraste en cierta calidad. Entiendes. Entonces. Por eso es que hacemos ese tipo de videos. Claro. Hacemos videos para beneficios de nosotros. Claro que sí. Pero. Es también para las personas que no sepan. Cómo. Cómo chequear las calidades. Quieren empezar en el negocio. Pero. No están seguros. Entonces. Ese tipo de videos. También van para ese tipo de personas. Si. Porque mi marido es. Latino. No sé. Yo entiendo muy bien. Las personas de ahí. No es tan fácil hacer. Negocios ganar. Tener. No sé. Siempre. Vamos a enviar la calidad. Que. Clientes de verdad. Compran. Tener. Si quieres top. Enviamos top. Si quieres G5. Enviamos G5. Porque ya te digo. Tengo clientes. Ya son ahora clientes más viejos. Pero cuando recién. Quería trabajar con ellos. Se me complicaba un poquito a mí. Venderles a ellos. Porque. Porque. A veces yo trato de. Trabajar con tiendas. Cosas así. O sea. Gente que compra más. Al por mayor. O cosas así. Ellos venden. Tienen sus tiendas. En Instagram. Y todo eso. Entonces. Cuando yo. Trato de contactar con ellos. Ellos me dicen. A ver. Dame tu precio. Qué calidades venden. Y todo eso. Entonces. Yo le pregunto a ellos también. Qué calidades tú vendes. Y. Con qué precios trabajas. Ellos me dicen. Yo solo trabajo con G5. Y OG. Y yo digo. Está bien. Yo también te vendo esa calidad. Pero. Le pregunto. Qué precios tú manejas con esas calidades. Así yo te. Para ver si yo te puedo mejorar el precio. Pero el problema es que. Por ejemplo. Este zapato G5. Me dice. Este modelo. En OG. Lo consiguen 70 dólares. 80 dólares. 90 dólares. Pero. La realidad es que. Un zapato G. A ese precio. No hay. No hay. Entonces. Eso quiere decir. Que el cliente. No tiene mucha experiencia. A pesar que tiene tienda y todo. Pero. Quizás. Como no está aquí. No es de aquí. Entonces. No puede entender muy bien. Cómo se tendría que ver. Realmente esa calidad. Porque está acostumbrado. A recibir. Por ejemplo. Siempre. Esta misma calidad. Entonces. Piensa que su proveedor. Como es confiable. Como el. Porque. Hay que también ser honestos. Los proveedores también. Para el dinero. Muchas veces. Si son confiables. Para eso. Pero cuando te mandan las calidades. Quizás no es tan confiable. No sé si me explico bien. Entonces. Es por eso. También este tipo de video. Para que la persona entienda. Que. Realmente hay diferencias. Entre las calidades. Los precios. Y todo eso. Pero hay proveedores. Que todavía siguen. Trabajando. En esa modalidad. Si. Por ejemplo. Déjame buscar. Precio de fábrica. Para enseñarles. Este es una tienda. En comprar. Hay que vender. Calidad. Oje. Este es su precio. De fábrica. Ustedes pueden ver. Precio de fábrica. Este es calidad. Oje. Este es su precio. De fábrica. Por ejemplo. Este es precio. En yuanes. No son dólares. En yuanes. Ok. Aquí por ejemplo. Déjame abrir una foto. Por ejemplo. Este modelo. Si pueden ver. El precio de la fábrica. Son 450 yuanes. Creo que. En dólares. Más o menos. Estaría por. 6. 6 puntos. Algo. Noventa dólares. Sí. Más o menos. No, no. Más o menos. Menos de 80 dólares. 70 y algo dólares. 78 dólares. Más o menos. Bueno. Sí. Por ahí. Más o menos. Este modelo de aquí. Ok. Este es el precio. Yo compro en fábrica. Además. Tengo que pagar. Costo envío. Mira. Por ejemplo. Este de aquí. Este modelo. Se vendió bastante. El año pasado. Las J Balen. Su precio es de 550 yuanes. Son más de 100 dólares. Creo que son. Este es un modelo. No. Estás calculando. Jajaja. Jajaja. 550 son. Como 90 y algo dólares. 90 y algo dólares. Si yo te vendo 90 dólares. Oje. Este modelo. Como es posible. No gano ni un centavo. No tengo que pagar costo envío por DHL. Es. Logístico internacional. Claro. Recuerden que los precios. Los envíos. Al menos por DHL. Siempre son muy caros. Haz un ejemplo. Si tú vas a comprar. Cualquier artículo en Aliexpress. Normalmente te dicen que son. Precios de envío. Gratis. Porque usan correo postal. Pero si tú tienes la opción. De mandar por DHL. Tú puedes ver. Que cualquier artículo. Te va a estar costando. Más de 30. 40. 50. 60. Dependiendo del país. Pero de ahí no baja. De 50 dólares. Algunos productos no bajan. Solo precio de envío. Por DHL. En este caso es igual. En este caso es igual. En este caso es igual. El costo envío sube mucho. Entonces. Solo estamos explicando. Si hablamos. Hasta enseñamos. Precios de fábrica. Real. Nosotros tratamos de ser. Lo más honesto posible. Con eso ahí. Si. Pero. Aunque muchos clientes. Igual. Cuando damos precio. Real. Hay muchos clientes. Nos dicen. Venden muy caro. Si. Porque ya estaba. Solo siento que quieres. Ganar mucho dinero. Si. Porque ya están acostumbrados. A que les den precios bajos. Pero. Ese es el problema. Si a veces. Un cliente. Nos busca. Porque quiere trabajar con nosotros. Pero damos el precio. Y no les gusta. Quiere decir. Que con su otro proveedor. Ya tuvo problemas. Por las calidades. O algo así. Entonces. Por esa razón. Busca otro proveedor. Entonces. Ya está acostumbrado. A buscar proveedores. 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 Tratando. No sé. De encontrar mejor precio. Porque el otro proveedor. Le falló. Porque no es confiable. Todo eso. Si. Tenemos. Muchos clientes. Que. Primero. Compran con nosotros. Después. Un tiempo. Otro. Eso significa. Si. Quizás para ellos. El precio que damos. Quizás es un poco alto. Pero es que ellos. Piden una calidad. Y nosotros tenemos. Precios. Real de esa calidad. Entonces. Quizás. A ellos. Les parece caro. Entonces. Intentan con otro proveedor. Porque le dicen. Que tiene. O.G. Por ejemplo. Pero es más barato. Que el de nosotros. Entonces. Ellos intentan. Con otro proveedor. Pero cuando reciben. El producto. Quizás no les gustó. Entonces. Vuelven a nosotros. Por esa misma razón. No. Usted solo imagina. Si yo vendo. O.G. En. O.G. 90 dólares. Por ejemplo. O.G. Es mucho más fácil. Para mí. Venderlo. Porque el cliente. Le gusta. Precio bajo. Pero igual. Nosotros insistimos. Ofrece. Precio real. De O.G. Y envía. De verdad. La calidad. De O.G. Ya no sé. Cómo explicar. Vamos a enseñar. La calidad. De O.G. Primero. Esta es una marca. De Alexander McQueen. En esta caja. Por lo menos. Con sus zapatos. Más o menos. Estará pesando. Unos 3 kilos. Sí. Más o menos. Unos 3 kilos. Y ustedes pueden ver. Cuando ustedes reciben. Un paquete. Normalmente. Un paquete. De tres pares. Pesa. Unos 2 kilos y medio. Hasta 3 kilos y medio. Dependiendo del modelo. Pero. Este solo zapato. Esta con su caja. Y accesorios. Ya pesa. Esa cantidad. Sí. Y. O.G. Viene con todo. Sus bolsitas. Sus papeles. Y todo eso. Lo mismo. Que viene siempre. Un O.G. Normalmente. De una calidad. Todo no viene con tantos. Con tantos accesorios. Este es un cliente mío. Que siempre compra ese tipo de calidad. De zapato lujo. Y yo le pregunté. Si puede enseñar. Este zapato a los clientes. Me dijo que sí. Muchas gracias. Miren. Miren como viene la presentación. Y todo viene. Con una bolsa. Por dentro vino otro papel. Aquí pueden ver. Ok. No tienen. Ningún solo error tiene este zapato. No quiere decir. Que con otras. Calidades más bajas. Tenga error. No quiere decir. Que por ejemplo. Si compras top. Y ya ves un poquito de pegamento. Quiere decir. Este zapato es triple A. No. Tampoco es así. Pueden ver. Miren. Miren. Como es el cuero. Si se lo compara con una calidad menor. Si vas a encontrar la diferencia. Este tipo de zapato. Es más fácil encontrar diferencias. Cuando pides en una calidad más baja. Si. Porque el lujo. No tiene tantas calidades. Como los Jordan. Lujo. Algunos modelos. Y el otro tiene. Después. Viene. Top. Quizá hay otro verde. te llaman 1.1. Pero más o menos. Mismo precio. Y. Después. Viene. Oje. Ya tiene precio. Mucho más alto. Pero es. De verdad. Muy buena calidad. Este es. Oje. Si. Pueden ver. Como se ve. Y. Son muy pesados. Por eso. El precio. También es más alto. Que un zapato Jordan. un zapato jordan este de aquí sería más caro que eso dependiendo también el modelo pero es porque este tipo de zapatos de lujo a veces son muy pesados entonces al ser muy pesados hay que cobrar más porque el envío por DHL sale más caro aún, si fuese un zapato de calidad más baja quizás se lo puede vender más barato porque el envío saldría más económico por ser menos pesado es más caro también compro de las fábricas porque la fábrica hace lujo no es en esta provincia claro si también viene de otra provincia y a veces también las fábricas en otras provincias hacen los zapatos de lujo bajo pedido no es como este que lo compras hoy día y quizás entre el día y dos días ya puede llegar pero si por ejemplo pedimos este zapato a una fábrica te puede tardar quizás a cuatro o cinco días en llegar pero es porque son bajo pedido pero todavía no hay muchos clientes comprar esa calidad de lujo otra calidad normal de lujo ellos tienen tiendas aquí donde hacen donde hacen zapatos de deporte y ellos traen los productos hasta aquí entonces es un poco más rápido pero flujo OG la fábrica directamente envía acá entonces dura un poco más tiempo pero si vale vale la pena si vale la pena porque es muy bueno este ya como hemos hablado bastante en el vídeo este ya es como extra de los modelos que tenemos aquí este modelo también se pidió bastante el año pasado creo que estas son las Air Max 2090 este ya es calidad top este tipo de zapatos recuerden que este tipo de zapatos que son como más simples como no son de colección por ejemplo como este tipo siempre en en réplicas no normalmente no hay calidad más alta que top si un proveedor y si un proveedor te dice te puede vender este tipo de zapatos en calidad OG, G5 créeme que no hay en 80 dólares si no hay, no hay, no compres si este esta engañado te esta engañando si este, déjame ver si encuentro otro tipo de zapatos que quizá un proveedor te va a decir te lo puedo conseguir en OG y te lo venden en 80 no, déjame ver normalmente Jordan, G6 que más? Lujo o white hay un hay más ¿qué harán de los zapatos OG? que tienen calidad muy alta Jordan, OG la mayoría que es lujo uno que otro modelo de Nike Air Force uno que otro también dependiendo los Oswai por ejemplo este son zapatos más básicos zapatos que se consiguen en una tienda común y corriente de Adidas por ejemplo ok son zapatos más básicos entonces si un proveedor te dice te vende este modelo en 90 dólares 80 dólares 75 dólares diciéndote que son G5 OG posiblemente te vayan a estar estafando porque este zapato no llega a más del top ok entonces como Sara te dice todo lo que es Jordan G6 algunos white porque hay uno que otro white que quizá no hay los de lujo todo ese tipo de zapatos hay en calidad OG G5 cosas así ok entonces ten cuidado cuando vayas a comprar y si quieres comprar OG mira que tu proveedor sea muy confiable para ese tipo de calidad si no significa que tiene todo accesorios es calidad OG no significa eso si recuerda que esto normalmente las fábricas te lo mandan pero estos accesorios también se los consigue aparte un dólar 10 aunque tú quieras aunque tú quieras este modelo igual te le puedo poner los 3 pasadores y este cintillo cintillo entonces 3A pone eso pone X top pone pasadores todo eso es accesorio y podemos comprar y el llavero de OG todo puede comprar si si entonces eso no tienes que ver porque los accesorios porque este zapato trae este accesorio y ya es OG o no a veces pueden haber fábricas que te venden OG y aún así a veces se les olvida a ellos yo no sé se les olvida o ese modelo no viene y quizás no te viene con eso pero no significa que porque no tiene esto ya es una calidad baja eso sacatelo a la cabeza si 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 tú quieres comprar este modelo igual me puedes hacer de acuerdo que por favor traiga esto porque a veces hay fábricas que no las pones entonces si es así te mando el video entonces dime Jordan no veo los pasadores entonces ya las fábricas no me los mando como los zapatos no están en manos de ustedes entonces no sé no puede si sabes mucho sobre materia pero en mi mano yo siento mucho materia si mira más o menos una comparación este modelo en calidad 1.1 tratan de hacerlo como si fuera un cuero real por eso se ve como arrugado o algo así ok pero déjame ver si se puede ver bien mira como se arruga este de aquí si veas como se arruga el cuero pero este no se arruga así si ves es diferente entonces son esos detalles pero este zapato es más pesado eso sí te voy a decir es más más pesado su material es mejor sí sí más firme firme mira el acabado de atrás como es este es bordado también claro no es el mismo modelo pero por eso nos gusta este video de comparaciones para que puedan ver enseña la lengua ah sí la lengua también muy delgado sí este es muy delgado cambio este no este es más robusto más firme no es el mismo modelo no es el mismo modelo no es el mismo modelo ok entonces hay diferencias ok creo que este video se ha alargado bastante creo que este video se ha alargado bastante se ha explicado sí creo que no tengo que hablar tanto jajaja pero el próximo video vamos a tratar de hacerlo un poco más corto sí no quiero los clientes como se usa dinero para la calidad que no es sí es que sería sería mal invertir el dinero porque algunos proveedores lastimosamente te dicen que envían una calidad mejor que otra y cosas así entonces el propósito de nuestro canal es más que todo para que ustedes sepan cuando nuestro canal se hizo ahora más que todo ahora desde el año pasado nosotros hemos estado vendiendo bastante lo que es calidades altas no sabemos otros proveedores como sea esto pero desde el año pasado las ventas en calidades altas han subido bastante para nuestro grupo entonces por eso hacemos los videos de calidades de comparaciones porque así hay clientes que les interesa esa calidad y ofrece esa calidad ok sí pero no significa que el cliente tiene que comprar calidad muy alta bueno eso ya depende de ustedes también es muy bueno sí yo misma uso yo uso este está bien está muy bien y más barato más económico sí ok entonces ya está el video para hoy día muchas gracias a nuestros clientes sí intentaremos para el próximo video hacer un video más corto pero si no que en esta ocasión tratamos de explicar algunas cosas y esperemos que nos hayan entendido de nuestra forma de hablar ok entonces ya para el próximo video trataremos de hacer un video más corto y específicamente sobre las calidades de algunos modelos ok hasta luego hasta luego hasta luego no 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 no